7 con 4 de la mañana, ventanas informativas respecto de lo que ha ocurrido en dos escenarios. Vean, en La Perla, Yulisa Rivera, también está nuestro compañero Marcos Matías en Chorrillos. Y nuestra compañera Tiffany Tipiani está en La Victoria, porque lo que nos está convocando en esta oportunidad es la extorsión a los transportistas, ¿no? En el caso de La Victoria han salido a la luz imágenes del crimen de este mototaxista que ustedes recordarán, le colocaron un letrero, ¿no? Y esto evidenciaba esta guerra entre estas bandas delincuenciales. Pero vamos a empezar con nuestro compañero Marcos Matías desde la... Chorrillos. Desde Chorrillos. Pero antes de ver este video, así es. Tenemos un video, ¿no?, claramente, que muestra las amenazas a los diferentes choferes. Escuchemos y regresamos. Escúchale, hermano Bello, indícala. Indícala que estamos aquí. ¿Cuál es el primero que se va a morir? Este es el que está hablando paja. Ahí sí se muere. Puede que se va a morir primero. ¿Tú eres el qué, hermano? ¿De dónde eres tú? ¿Quién eres tú? Habla para ver, pues, mamá. ¿Te quieres morir, maldita? ¿Quiénes son los que están hablando, mamá? ¿Qué te está hablando? ¿Qué camina, mamá? Hermano, no sé de qué me estás hablando. Ah, bueno, juega en vivo. Aquí ninguna le indica. Indícame la si es este o este que está aquí, ¿ves? ¿Tú qué onda? ¿Tú eres que estás... Te vas a morir, ¿no? Y regresamos contigo, Marcos, que tienes todos los detalles de lo que está ocurriendo en los últimos días. Adelante. Sí, estamos exactamente en el paradero de la empresa Translima, aquí en San Juan de Miraflores. Aquí los amenazan, actúan estas mafias en coordinación con supuestos jaladores, dateros, quienes les avisan quiénes son las personas que no quieren pagar. Este es el paradero de la empresa Translima. Y aquí hay personas que día y noche están vigilando, están observando quiénes son los que avisan, quiénes son los que, digamos, pasan el dato. Y nos ha... hemos llegado y tenemos información de que esa persona que está viendo en imagen, ese sujeto con gorro, sería una de las personas que está avisando a las personas, estas personas de Malvivir. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dicen que usted es la persona que está avisando, que usted toma fotos acá de las personas de la empresa, que les avisa a estas personas que supuestamente hacen el cobro? No, nada, tranquilo acá, yo. ¿Tendría algo que decir de repente, defenderse usted? ¿A qué se dedica usted acá, señor? ¿Quién nos indica a él? A chambear acá, a cobrar. No, usted no... según lo que dicen acá algunas personas, usted toma fotos, avisa a estas personas que supuestamente hacen el cobro. No, nada, yo no cobro, no cobro. ¿Cómo se llama usted, señor? Ah, José Luis. ¿Usted ha sido víctima de extorsión? No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que preguntarle al señor de todas maneras. Buenos días, ¿se puede trabajar tranquilo con el tema de las extorsiones? No, hasta ahora está bien, estoy tranquilo, pero no... Bien, teníamos que hacerle la pregunta a Pamela Claudia, porque aquí las personas, los administradores de esta empresa TransLima, que tienen acá su paradero, paradójicamente en una caseta olvidada de seguridad ciudadana, dicen que vienen siendo víctimas de extorsión. Cinco soles, les cuesta a ellos poder trabajar, salir a hacer su ruta normal, cinco soles es lo que cobran. Al costado, mira, hay otra empresa, por favor, Renato, gira. Esa empresa paga a diario, según lo que nos comentan aquí, ya los han atacado también. Y vamos a conversar en este momento con el gerente general de la empresa TransLima, para que nos pueda detallar cómo están trabajando. Ya la policía prácticamente los ha abandonado, muchas veces no les quieren ni recibir las denuncias. Y es prácticamente un tormento todos los días. Antes de que hables con tu entrevistado, tenemos un video que nos han... No de... Perdón, perdón, perdón. Sí, Pamela, te escucho. Perdón. Sí, tenemos un video que nos han enviado justamente los mismos transportistas, y que podrían dar luces de lo que tú estabas comentando, ¿no? Que hay un sujeto en particular que es el que está dando los datos, ¿no? Para poder cobrar estos cupos. Ahí lo vamos a ver. Ahí está. Este es el video. Ahí hay tres personas. La que se le está protegiendo el rostro es uno de los transportistas. Y las otras dos son las que estarían pidiéndole el dinero. Así operan estos sujetos entonces, Marcos. Adelante. Sí, claro. Tienen una persona en el paradero principal. Si tú no pagas, ¿no? Te esperan metros más adelante, cuadras más adelante, te revientan las lunas. Ya muchos de los conductores ya no quieren venir a trabajar de, digamos, de las... De todas las unidades, 30 son formales, 60 son informales. Es decir, todo un caos. Todo ha colapsado completamente. Y ustedes están prácticamente abandonados porque cuando van y denuncian a la policía, la policía prácticamente no ha hecho nada. Bueno, la denuncia que hacemos principalmente es a la Autoridad de Transporte Urbano. Que ellos tienen que controlar la informalidad, que es lo que nos agobia. Y esa informalidad se ha vuelto ahora, ya no solamente explota la ruta, sino también nos explota a nosotros y a todo el que pase por este punto. Es un modo de operar. Ahora, cobran por pasada. Como usted acaba de ver, el señor que estaba ahí de gorra, a la unidad formal la ha parado para que le pague. Y como están ustedes, no ha sido tan fuerte porque es capaz de romperle el parabrisas. Lo ha dejado pasar. Pero seguramente al regreso va a cobrarle el doble. Eso es lo que está pasando ahorita en todos los conos en las empresas formales. Estamos prácticamente capturados por la informalidad, que se ha vuelto ahora más agresiva y está extorsionando a los formales, a los choferes y a las empresas mismas. Esa persona que está en el paradero, que nosotros le hemos abordado, digamos, es como un centinela de estos extorsionadores. Y van mirando quién paga, quién no paga. Y de acuerdo a eso también accionan todo un aparato delictivo violento para amedrentarlo. Claro, como usted ha visto, tiene el celular continuamente en la mano. Con eso nos filman, nos toman fotos y comunican por su red de WhatsApp. O sea, la red de WhatsApp, que es para comunicarse y todos lo usamos, estos señores lo usan para delinquir. Yo creo que ese es un punto que tienen que tomar en cuenta las autoridades. Tienen que ver que estos señores no se comuniquen porque ya ha venido varias veces la Autoridad de Transporte Urbano acá y los han corredido. Porque los llaman y vienen 80, 60 personas indeseables y los hacen correr a palos, a pedradas. José, ¿cómo es en este momento el sentir de los conductores de la empresa Translima? ¿Ya no vienen a trabajar? ¿Están atemorizados? La ruta del 100% a veces la hacemos más que el 50%. No podemos llevar a todos los pasajeros, los pasajeros se quedan botados. Los dejamos a merced de los informales. Los informales es en la ruta completa porque son parte de este mecanismo que hay. Entonces, no sabemos cómo accionar, pero los formales se están yendo. Los formales tenemos que pagar letras, tenemos que pagar SOA, tenemos que pagar RC, CITB y todos los conceptos que se necesita un formal. Entonces, estos señores que están en la informalidad no pagan nada y encima nos cobran. Y nadie acciona. O sea, reitero, la informalidad es caldo de cultivo de este problema que estamos pasando en todas las empresas de transporte. Ahora, estas imágenes donde se ve a este extranjero en moto cobrarle bajo amenaza de muerte, ¿cuándo se suscitó? Eso fue el año pasado, fue eso, fue más o menos en mayo del año pasado y primero nos llevaron anónimos escritos, nos mandaban mensajes de texto y como no le hacíamos caso, ya vino pues la coerción mediante disparos contra un conductor. Esta denuncia que la hice en su oportunidad no prosperó, primero la comisaría no la quería aceptar, tuve que obligarlo a aceptar mediante una carta notarial y cuando la aceptaron me llamaron a la DININCRI, se pasaron seis meses, hicimos un montón de coordinación, al final terminó en que no pudieron identificarlos y quedaba sobreseguida la denuncia. O sea, por gusto se perdieron los esfuerzos. Ah, también me dijeron, para que se configure el delito, tiene que pagar lo que le están pidiendo. No puede ser. No paga, no procede. Si no pagaba, en ese momento me dijeron no procede, no se cerró el delito, no se cerró el circuito del delito. Estamos hablando... Vamos a empezar ahora también con uno de los conductores. Sí, estamos hablando del eslabón más débil de esta cadena, que son los choferes, que en teoría deberían ser trabajadores de estas empresas, entre comillas formales, pero ayer justamente hablábamos con Juan Pablo León y nos decía que estas siguen siendo cascarones, porque lo que hacen los transportistas es trabajar a destajo. Entonces, ¿quién asume el pago de estos cupos? ¿Del bolsillo de quién están saliendo? ¿De los choferes, de los dueños de las combis o de los dueños de las rutas? Sí. ¿Quién es finalmente los que tienen que pagar? ¿Es el chofer, es el dueño de la ruta, es el dueño del vehículo o es todo? Es todo, es todo, porque nosotros estamos adirivando de tal empresa que el propietario paga los cinco soles, el conductor paga los cinco soles, son diez soles diarios que tienen que pagar para que puedan trabajar. Si no, lo meten en bala. Estamos hablando de cuántas unidades más o menos, si son diez soles por unidad por vuelta, como se dice, ¿no? Por pasada, ahora se le dice así, pasada. Estamos más o menos de 60 unidades, diarios, multiplícalo, son como 600 soles diarios, por 30 días, ponle por 26 días. Es un montón de plata. ¿Cómo se sienten ustedes de tener a la policía tan cerca y a la vez tan lejos? Fastidiado y olvidado, al mismo tiempo no podemos hacer nada, porque esto ya es un caos, es una mafia terrible. Muchos de sus compañeros ya no vienen a trabajar por temor de que por hacer su vuelta no les metan bala. Así es, y te comento también, hace como dos meses yo estaba más o menos por el parque y vinieron dos policías y lo intervinieron a un hijo normal. Se lo llevaron. Lo que pasa, como no han pagado, como dice el cupo, lo agarraron y se lo llevaron a los 20 minutos regresaron y habían pagado todo ya, habían arreglado. Marco, de que esto no se maneje de esta manera, hasta vivimos en completa informalidad, las escucho, compañera. Sí, impunidad y libertad también, ¿no?, de los delincuentes de cobrar. Justamente nosotros tenemos en pantalla en ese momento el video de cómo es que los extorsionadores, primero, interceptan a un ajuste, ¿no es cierto? Vamos a ver. Bueno, es una moto, ¿no?, una moto que llega... Primero abre fuego, ¿no?, abre... Dispara. Habla con el chacer, ¿no?, y después le dispara. Dispara hasta en cuatro oportunidades, ¿no? Ahí daba la vuelta, se acerca del lado del conductor, hay otro combi que también pasa hacia el otro lado, ¿no? Cobra, estira la mano y ahí abre fuego, ¿no? Enseñan de que esto te puede pasar si te demoras en pagar, claramente, es el mensaje. Ya se quedó la combi, vean este hueco, ¿no?, el disparo. Acá hay otro. Pero miren, ¿verdad? Estas son imágenes de lo que está ocurriendo con Translima, en San Juan de Miraflores. Seguimos contigo, Marcos, regresamos. Sí, y han visto ya en la necesidad prácticamente de ustedes mismos velar por su seguridad, ¿no?, contratar seguridad personal de repente, porque si estamos tan cerca de la comisaría de Mateo Pumacagua y no se hacen cargo, ¿cómo hacen ustedes para mantenerse seguros? Porque salen a trabajar con el temor de que les puedan, digamos, afectar, los puedan disparar. Bueno, en un principio, cuando comenzaron estos hechos, la comisaría de Mateo puso un cuaderno y venían dos veces al día, tres al día, chequearnos. Fue por tres meses. Después ya se olvidaron de nosotros y estoy en escalada. Nosotros a veces contratamos a policías de Franco y vienen a dar su vuelta, a cuidarnos, a estar rondando. Son policías de Franco que nosotros les pagamos para que nos den seguridad. No debería ser así, definitivamente. Ahora, en su caso, a usted como gerente, ¿cuánto es lo que le han pedido? Porque no es lo mismo que el conductor, ¿no? El conductor se le pasa, digamos, se le hace el coro de la pasada, porque así se le llama ahora, ojo, pasada, para que lo tengan en cuenta la policía, al conductor son cinco soles. Pero usted, en su caso... Como empresa nos han pedido, en esta zona, cinco mil soles. En otras zonas nos han pedido más, seis mil soles. Se ha pagado un par de veces, pero nos hicimos un lío por haber pagado, porque no solamente nos ofreían protección, pero como se peleaban con otras empresas informales que estaban en la zona, al final, los projetos éramos nosotros, nos rompían la luna los otros informales, a pesar que, según ellos, ya estábamos protegidos, ¿no? O sea, no es protección, es un cobro de cupo. Es una extorsión que va de la mano con la informalidad, que va de la mano con estas empresas piratas que operan en las líneas, y que si no les cumples, llegan los rivales, ¿no? Entonces, estamos completamente abandonados, y en el medio de todo están los usuarios, que pueden también verse afectados, pueden recibir de repente un palazo, les rompe la luna, no les importa nada. Entonces, atención a las autoridades. Estamos en San Juan de Miraflores. Claro que sí, y miren esta caseta de Serenajo abandonada, Pamela Claudia, aquí. Miren, ahí está la placa todavía. Acá debería haber personal de seguridad perenne. Si saben que se dan casos de este tipo, ¿dónde está la autoridad, por favor? Bien, Marcos, una pregunta que va a quedar en el aire, ¿no? Y que tendría que responderla el ministro del Interior. Sí, bueno, y si está, ¿por qué no hace más, no? Frente a todo lo que ya tiene. Gracias por eso, y vamos ahora, nos trasladamos con lo que ha ocurrido con la muerte de este jala.